Bienvenidas, bienvenidos a Roll con Cosas. Un canal de Roll y similares donde jugamos como nos da la gana y sigue siendo Roll. Al contrario que con la paella. Bueno, el arroz con cosas no es paella, eh. Mucho cuidado con eso. ¿Qué tal? En esta ocasión no voy a jugar a Roll ni Roll en solitario, pero sí a un juego de cartas print and play de un autor que ya ha aparecido en el canal. Se trata de... A ver si lo veis bien. Metempsychosis de Workflow Games. O la persona que hay detrás que se llama World Out Trayer, ¿vale? Se trata de... Es el autor de Doom Pilgrim que es un juego de cartas narrativo más libro-juego que juego de cartas que ya traje en el canal. Que tiene una... una inspiración muy morborjo por lo menos un tono de fantasía oscura muy similar. Y este juego no es narrativo, es un juego de cartas más de puzzle, pero bueno hace gala del mismo arte muy heavy metal loquísimo de... que nos tiene acostumbrados los juegos de... 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 de Workflow Games. Y como digo, Metempsychosis, este... este mazo de aquí es un juego de cartas en solitario de tipo puzzle muy rapidito, difícil, pero que vicia y que tiene un trasfondo un tanto metafísico porque vamos a tratar de generar una secuencia musical a través de encarnar nuestra... nuestra alma en distintas dimensiones o mundos de pesadillas con el objeto de llegar a un nivel de trascendencia espiritual superior y estar en... en un sitio con mayor paz y no... y no rodeado de los terrores que... que implica el estar encarnado en una de estas dimensiones. Sin más, si queréis, os enseño en la mesa como... como he hecho el print and play, como se juega un poquito, las... las... las reglas son bastante sencillas de explicar y juego una partida a ver hasta... hasta dónde llego. Vale, pues lo primero un poquito sobre cómo he hecho yo las cartas en el print and play y cómo son la mayoría de cartas que nos van... de qué tipo son la mayoría de cartas que nos van a venir en el mazo. Lo primero que en Warclaw Games nos dan dos... dos PDFs para hacer el print and play. El primero, el típico con las... con... con una cara de las cartas en un lado y en... en las otras el... el reverso. Este sería, digamos, el más ideal si queréis laminar laminar las cartas porque imprimes un... un lado por un lado del forio el otro por el otro lo laminas y lo recortas y perfecto. Pero además incluía otro... otro PDF que para mí me ha sido más útil para hacerlas así de imprimirlas y... directamente y enfundarlas. Y es que en cada una de estas cartas viene pegado su... su reverso al... al ladito para que lo recortes y dobles. De hecho, yo he doblado y luego he recortado esta parte de abajo para que quede perfecto. Y así con una... con una cartita de póker normal que es el clásico truco de print and play ya sabéis y con unas funditas premium queda súper bien. No... no pasa lo típico de cuando haces esto de cuando tienes el reverso y el anverso por una parte que queda un poco como desdoblado o descuadrado si no lo... si no usas cola para pegar que yo normalmente pues lo hago más rápido y paso a usar directamente y entonces así quedan perfectísimas, ¿vale? Entonces, ¿qué tipo de cartas o cómo es la mayoría de cartas que vamos a tener? Porque tenemos algunas otras para hacer movimientos especiales o para medir un poco los recursos que tenemos. Pero la mayoría de cartas que vamos a tener van a ser de tonos, ¿vale? Que tienen una letra aquí. Sabéis que en la escala musical europea por lo menos como decimos en castellano decimos do, re, mi, fa, sol, la, si, do para una escala musical. Pero en el mundo anglosajón son letras es A, B, C, D, E, F y G, ¿vale? Siendo la A nuestro la y el G nuestro sol, ¿vale? Entonces, todas estas cartas que tiene una letra son un tono musical y el objetivo que vamos a tener en el juego es hacer una octava, ¿vale? Empezando desde la nota que queramos pero una octava en música es desde que coges una nota por ejemplo do y llegas al siguiente do por arriba o por abajo, ¿vale? Normalmente por arriba porque es la siguiente octava la octava más aguda, ¿vale? Entonces, tenemos que tener una secuencia de estas cartas que haga un do, re, mi, fa, sol, la, si, do o empezando desde sol hasta el siguiente sol o desde la desde la nota que queramos. Además, cada carta de estas indica en la esquina de la derecha cuántas cartas robamos del mazo a nuestra mano cuando la insertamos en la secuencia y luego a la izquierda una serie de contrapartidas que nos ocurren al al jugarlas, ¿vale? La mayoría de ellas pues van a ser por ejemplo esta que tiene casi todas quitarnos puntos de fuerza de voluntad, ¿vale? Empezamos con doce y cuando se nos acaben hemos perdido la partida avanzar el mazo y descartar cartas del mazo directamente cuando se nos acabe el mazo también hemos perdido la partida o descartar cartas de nuestra mano, ¿vale? Hay alguna otra que también descarta cartas de la secuencia pero ya nos la iremos encontrando y luego hay otro tipo de cartas que veis que no tienen ninguna letra ningún tono musical y estos son los guardianes son como las semideidades responsables de mantenernos encarcelados en este ciclo constante de reencarnación entonces no sirve nada más para que fastidiar nosotros ganamos la partida si conseguimos hacer esa octava de tonos musicales de reencarnaciones y si no tenemos ningún guardian en la mano, ¿vale? Los guardianes para quitarnos los podemos jugar y como las otras cartas nos dan cartas en nuestra mano y unos costes que normalmente van a ser más más castigadores que los de una carta normal o también descartar cartas porque si veis estos símbolos que hay aquí arriba ¿vale? podemos usar dos cartas que tengan el mismo símbolo o la misma nota como los guardianes no tienen nota pues tendrá que ser por ejemplo esta y esta que tiene el mismo símbolo y las podemos descartar para robar robar del mazo, ¿vale? y sin adelantarme mucho más el resto de reglas o cositas las vamos a ir viendo un poco mientras jugamos porque el juego es bastante sencillo eso sí trae decir que trae dos expansiones y yo solo he metido una ¿veis? esta crucecita de aquí pues eso indica que es parte de una expansión que se llama la misericordia de Dios o la piedad de Dios hay otra que se llama el pacto oscuro que es la que no he metido y la misericordia de Dios es simplemente una serie de cartas de tonos y guardianes nuevos que hacen un poquito más fácil un poquito más más misericordioso por así decirlo justamente el juego ¿vale? por ejemplo en esta no robas ninguna pero también descartas muy poquito por ejemplo y cosas así la del pacto oscuro sí que introduce alguna mecánica nueva y tiene nuevas cartas de marcadores y tal y como por una vez el juego que voy a jugar de cartas tiene mecánicas sencillitas y creo creo no prometo nada no me voy a confundir demasiado en las cosas pues he preferido no meter otra expansión más y complicarlo y quedamos con esas entonces voy a hacer el setup en mesa vemos como como es el despliegue que es muy sencillito habiendo visto un poco qué tipo de cartas hay y empezamos a jugar una partida bueno pues aquí tenemos el setup en mesa que veréis es sencillísimo tenemos cuatro cartas especiales que el juego llama súplicas desesperadas o gritos desesperados que nos permitirán hacer algunas acciones especiales que nos benefician con un coste siempre también durante la partida luego tenemos nuestro medidor de fuerza de voluntad que es digamos el recurso que se nos va a ir agotando mientras insertamos las cartas en la secuencia en nuestra octava musical de reencarnaciones en su nivel 1 porque si conseguimos hacer una octava el juego tiene para el rato y tienes otro nivel 2 con reglas nuevas y poniéndolo más difícil y podemos medir la voluntad que nos queda con esto y además viene un muy buen recordatorio de las cosas que podemos hacer durante el turno que es poner un tono en la secuencia jugar un guardián porque no lo hemos podido descartar descartar como os decía dos cartas que compartan la misma nota o el mismo símbolo y usar uno de estos de estas súplicas desesperadas que al gastarla se agotan se queda así exhausto y ya no se pueden usar más en la partida y sin más voy a robar 6 cartas y aquí empezamos por cierto que este juego tiene su propia banda sonora que yo ahora no la estaré escuchando por supuesto pero igual vosotros en el en el vídeo sí, ¿vale? y vamos a verlo primero ta 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 que tenemos os voy a poner mi mano aquí y y los los tonos que vayamos jugando y formando nuestra secuencia irán irán aquí, ¿vale? entonces bueno, no tenemos mal porque tenemos como una secuencia y aquí tenemos un CDE al menos y un F ojo, vale vale, vale ojo, ojo con esto y un F y un G uy, ya tenemos casi una secuencia hecha lo que no sé si podemos sobrevivir ¿vale? esta no la puedo jugar de entrada porque este es el símbolo que nos quedaba por explicar y es que al ponerla tengo que descartar una carta del otro extremo de la secuencia ¿vale? y ahora mismo no tengo secuencia entonces esta no la podría jugar esta es bastante castigadora porque nos quita 7 de fuerza de voluntad y avanza 9 el mazo voy a intentar voy a intentar que sea este D en realidad el nuestro ¿vale? y ahora al ponerlo solamente podré poner a la izquierda y a la derecha no puedo dejar huecos en la secuencia para rellenarlos después ¿vale? aquí podría poner una C y una E pero por ejemplo esta F no la puedo colocar en la secuencia esperando rellenar después el hueco que queda ¿vale? entonces lo primero la pongo robo una más en mi secuencia en mi mano y pierdo 3 de voluntad ¿vale? entonces me quedo en 9 perfecto pero ahora tenemos bastante juego porque yo pondría esta C voy a intentar que sea de las últimas porque yo pondría esta E aquí tengo que robar una y ahora sin mirar tengo que avanzar 3 el mazo 2 y 3 que es este icono de aquí y además lo que nos dice es que con la que acabamos de robar barajamos nuestra mano y descartamos y ahí pues no puede pasar lo que nos pase es decir que descartemos una que nos viene mal o descartemos una que nos viene bien y descartamos esta E vale perfecto porque creo que es la única que tenía repetida y de momento tampoco tengo guardianes en la mano o sea que está bastante bien a veces de E tenemos una F así que voy a poner esta de aquí pierdo otros 3 de voluntad con eso cuidado robo una y pierdo 3 de voluntad así que me caería en 6 si no me equivoco vale y luego tenemos una G una G una A vale a ver si tenemos en la primera mano me han salido bastante bastante buenas vale entonces voy a poner esta G aquí en algún momento no me van a caber en el plano entonces las ajuntaré un poquito más pero es que así se ve las ilustraciones de Warlord Trayer que es lo que más me flipa este juego y una de las digamos una de las razones principales por las que me he hecho este print and play aparte que el juego mola bastante como veis pero claro ya estamos ya de veis que hemos colocado bastantes cosas en la secuencia en nuestra octava musical de reencarnaciones pero llevamos bajitos vale pero por suerte pues aquí alguna de estas nos dejan nos dejan hacer cosas por cierto que no las he contado si queréis las contamos vale en esta si sacrificamos la mitad de nuestro fuerza de voluntad podemos robar tres cartas aquí descartamos la mitad de este mazo y lo descartamos y rellenamos nuestra fuerza de voluntad aquí si no tenemos guardianes en la mano podemos hacer un mus o sea podemos descartar todas y coger tanto número como teníamos y aquí cogemos una carta de cada lado de la secuencia la descartamos y la mitad de la mitad de la tumba que es como llama esta pila de descarte la volvemos a poner en el mazo vale la mitad que es para poder durar un poquito más porque si se nos acaba esto recordemos si se nos acaba la fuerza de voluntad estamos estamos muertas muertos vale entonces a lo que yo iba a poner pero esta no porque me quita 7 de voluntad no había visto entonces ya estamos muertos entonces igual ir por abajo y poner el C pero me descartaría de esta podemos descartar un poco a lo mejor porque esta D no me sirve de mucho y esta C no creo que voy a poner la C antes ah pero es que pierdo el sol este de aquí vale no mía voy a usar esto de descarte y esta que es tan mala y esta no comparten la letra de la nota pero comparten este símbolo entonces las puedo descartar y cojo dos del mazo una me la quedo las miro una me la quedo mira esta C me viene bastante mejor y esta B también pero la tengo tengo que quedarme con una y poner al fondo el mazo que no descartar la otra vale entonces esta C la voy a jugar aquí vale y me ayudará a robar una y tiene que avanzar el mazo 3 vale 1, 2 y 3 de momento no me han salido guardianes mira por ejemplo este estaba aquí aunque este es de la expansión porque es muy fácil descartarlo porque tiene bastantes bastantes símbolos vale normalmente no son así de sencillitos pero ver que jugarlo te quitan 9 de fuerza de voluntad y 7 de y 7 de avanzar el mazo o sea los guardianes pues ojo cuidado vale entonces tenemos C, D, E, F, G nos faltaría una A, B y otra C pero esta no la quiero jugar ay madre mía si la voy a tener que jugar pero primero voy a descartar la mitad de esto y me subo el mira voy a hacer un poco el combo porque como tengo 6 voy a gastar primero esta que me sacrifica la mitad de mi fuerza de voluntad y coge 3 cartas que eso me vendrá bien vale ya que voy a hacer ya que voy a hacer eso entonces me la quedo en 3 pero robo 3 cartas ponía verdad si 1, 2 y 3 que igual eso nos viene mejor que nada vale si de hecho bueno más o menos pero bueno podemos podemos descartar cositas en realidad vale y ahora si que voy a usar esta y entonces la mitad de la pila la voy a descartar con lo cual nos quedamos mucho más cortos pero mi fuerza de voluntad me la subo arriba del todo vale entonces hago esto y lo dicho voy a contar cuántas tienen aquí 2, 3, 4, 5 22 entonces tengo que coger 11 de estas 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 y 11 y descartarlas no sé si es la mejor elección pero es que si no me quedo ya de fuerza de voluntad y esa A la tengo que colocar en algún momento a no ser que me salgan otras mejores vamos a ver cómo lo podemos jugar ya digo en esta partida primero yo sí que consigo ganar un par de veces pero depende mucho de las de las cartas que te salgan de las decisiones que tomes vale entonces mi idea sería jugar esa A cojo otras 2 de aquí vale y me baja 7 la fuerza de voluntad o sea que vuelvo a estar en 5 vale ni más ni menos madre mía ay señor vale pero y mi pregunta es tengo bastantes ahora me hace falta o una me hace falta Bs y no tengo vale pero bueno aquí podemos descartar bastante porque estas 2 Fs que ya no me sirven de nada las puedo descartar y de aquí mirar 2 tengo otra A que tampoco me serviría muchísimo igual nos quedamos bloqueados y voy con esta y la otra la pongo la pongo al fondo vale a ver y tengo que poder descartar algo más necesito una B por una parte y por otra vale para seguir por aquí por aquí así que a ver que símbolos puedo descartar puedo descartar esta y esta por ejemplo o me gustaría poder descartar el guardián tenemos algún algún símbolo de estos así me parece mira este y este perfecto perfecto porque la A la hemos jugado ya vamos a intentar hacer un B y un C vale porque el C este me lo guardo aquí y es más o menos facilito aunque tendré que descartar del otro lado pero bueno de momento me descarto el guardián este y lo dicho mira otras dos aquí lo bueno es que no bajamos hay una G una G y un y un guardián a ver y tengo de símbolos esta y esta la podría descartar también para hacer el mus este o sea que bajo aquí pero igual me quedo sin B y nunca me salen y nos hemos muerto por inanición de alguna manera aún así podríamos usar podríamos usar lo de descartar aquí y volver a a reformar el mazo vale porque esta ahora mismo descartar todas estas y volver a coger es muy arriesgado porque tengo muy poquitas y si no me salen ves ahí por ejemplo ahí están casi todas aquí ya estoy un poco ya estoy un poco difunto entonces mi estrategia sería coger esta y esta de nuevo volver a descartar y rezar porque aquí me sale una B en algún momento que no vale que no que no entonces que me quedo que me quedo me voy a quedar la A porque si pongo la B por aquí por aquí a la izquierda tengo ahora muevo esto y en la A pues por lo menos termino la termino la secuencia vale así puedo terminar la secuencia por una parte por otra pero me falta un sí una B y esto aquí abajo vale y entonces lo que creo que voy a usar es muy dolorosamente voy a descartar de nuevo estas dos que son las únicas dos que no me hacen falta y volver a coger de aquí tenemos una B por fin por fin igual conseguimos conseguimos hacer la primera octava y terminar el nivel 1 vamos a ver es posible vale y esta va abajo entonces creo que sí porque a ver voy a poner esta B aquí entonces robo 3 1, 2 uy, uy que se me acaba el mazo se me acaba el mazo robo estas 3 tengo que bajar 2 la fuerza de voluntad entonces me quedo estaba en 5 me quedo en 3 lo voy a poner así para que se vea más o menos vale y no tape y tengo que descartarme 2 de la mano uff pero ah vale 2 de la mano y la que no queremos que se nos descarte es la bueno la C o la A tenemos por ahí claro pero es que la hemos colocado ya a la derecha ah entonces me la ha jugado a la C pues bueno igual mira ya lo habíamos robado otra vez igual se nos fastidia al hacer esto porque tenemos que descartar 2 espero que no sea ninguna de esas 2 las justo las 2 que necesitamos pero es posible y palmamos y palmamos y aquí entonces estas 2 se van al descarte una si que era uy y a ver que puedo hacer con esto con esto porque con esto lo que me queda es ah pero creo que voy a palmar igualmente porque tienen las 2 las 2 gastan fuerza de voluntad así que creo que aquí nos vamos a quedar porque podría poner una aquí a la izquierda y y luego esta pero no veo manera de como ya he hecho lo de recuperar ya he hecho lo de recuperar la fuerza de voluntad creo que no puedo ganar a ver las voy a poner así para que las veáis un poquito mejor y entren en plano pero creo que nos vamos a quedar en la boca de completar nuestra octava de reencarnaciones y no veremos el nivel 2 pero ya os digo es que este juego es dificilillo pero vicia bastante porque yo lo que haría aquí sería a ver poner esta no poner esta aquí ah no 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 lo tengo hecho ya calla 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 sí que sí que llegamos al final ¿vale? pero no tengo que poner nada tengo que poner simplemente una B aquí y entonces ya tengo B, C, D, E, F, G A y B y entonces hemos conseguido nuestra octava pero por los pelos porque aquí me daba a robar una y me quitaba dos de fuerza de voluntad pero me quedo con uno y nos quedamos con una carta solo en el mazo o sea el límite y con una y con una de fuerza de voluntad y sí que hemos conseguido hacer nuestra secuencia a ver que la repase claro claro es que con esto de las letras y las notas al final me rayo pero tengo B, C, D, E, F, G, A y B ¿vale? entonces el nivel 1 completado ahora en el nivel 2 le damos la vuelta a esto empezamos con ah no pero ni nivel 2 ni nada ¿vale? nos quedamos donde estábamos en el 1 no me hace falta mirar las reglas porque se me ha olvidado una cosa muy importante que es que aunque he construido la octava musical en la mano sigo teniendo un guardián me tendría que poder descartar de él o deshacerme de él antes de poder pasar al nivel 2 entonces eso se hace o descartándolo con los símbolos que tengo aquí que no me coincide ninguno o enfrentándome a o enfrentándome a él y como para enfrentarme a él tengo que avanzar 3 la pila de descartes y perder 3 de fuerza de voluntad nos habríamos quedado en la boca justo ¿vale? como es tradicional pero así me así me gusta bastante también que quede la partida el perder partidas pero que se ve que el juego es interesante porque si un solitario te lo pasas a la primera o a las primeras veces es que no no es lo suficientemente cañero entonces nos quedamos en la boca habiendo formado esta secuencia de reencarnaciones esta octava musical que va de sí a sí porque un guardián pues nos impide nos impide llegar vale pues lo he dicho si no hubiéramos tenido este guardián en la mano o hubiéramos tenido recursos suficientes para enfrentarlo le daríamos esto la vuelta al nivel 2 tendríamos estas dos opciones nuevas que es gastar 3 de 3 de fuerza de voluntad para robar una carta o 3 para coger una de la tumba de la pila de descarte y volverla a poner cogeríamos toda la pila de descarte y la barajaríamos en el mazo como no nos quedaba mazo pues lo volveríamos bajaríamos todo y luego descarte haríamos nuestra nuestra mano vale y lo que no me queda claro hay que construir digamos el doble de esto hay que hacer una una secuencia y y seguir esta esta octava hasta hasta conseguir la octava siguiente vale hasta el siguiente B o sea ahora habría que hacer otra vez C D E F G A B o construir por la izquierda vale para conseguir esas dos lo que no me queda claro de leer las cartas es si esto se queda y tengo que poner una octava más o si todo esto se coge y se descarta también y va a la pila de descarte yo creo que sí y hay que hacer las dos octavas desde cero que yo creo que es más castigador aún pero como nos dan más de fuerza de voluntad y estas opciones más yo yo lo interpreto que sería así pero ya digo ahora me estaba leyendo un poquito las reglas entre 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 grabación y grabación y no me queda completamente claro pero bueno esto es un buen ejemplo de cómo quedarse a las puertas de casi casi conseguir el nivel 1 de metempsicosis creo que es una muy buena muestra del increíble arte tan original de fantasía oscura pero a la vez pues tan artístico tan digamos bebiendo a lo mejor de vanguardias del principio del siglo XX y de todo y a la vez tan heavy metal tan metal extremo que es el arte que lleva este juego y nada más espero que os haya molado lo tenéis en la caja de descripción en print and play para para comprarlo y descargar y montároslo como queráis yo creo que me costó me costó poquito igual 2 o 3 dólares pero ahora mismo no sé cómo está de precio porque creo que era una oferta en concreto pero de todas maneras no es caro y si os mola hacer cosas de print and play con el tema este de doblar de que va el anverso y el reverso y hay que doblar así en esto enfundado quedan perfectas y si no laminadas pues van a quedar todavía mejor y espero que con esto os haya os haya demorado os haya enseñado un jueguito pequeño no demasiado conocido y que os haya podido interesar y nos vamos como siempre en siguientes vídeos en las partidas del rol en solitario que hay pendientes que son la de Braithhound que nos queda una sesión para terminarla y esa que empecé el mes pasado de Morbos con la Mithic que va a ser como un poco la campaña principal pienso yo para lo que para lo que queda de año en cosas de rol en solitario en el canal de rol en persona ya sabéis que tengo muchas cosas pero de eso normalmente no suelo grabar porque es como me siento más cómodo últimamente me apetece más grabar las cosas de rol en solitario porque te explayas más pero las cosas en mesa ya sea online o en presencial pero con gente donde dirijo juego no me apete tanto grabarlas y hasta aún así seguirán saliendo cositas en el canal seguro que también mola tener a gente por aquí y sin más nos vemos muchas gracias por llegar hasta aquí y si conocéis alguna cosa algún juego más guay de este tipo o cualquier duda que tengáis o cualquier juego print and play de este rollo que también mole pues la caja de descripción está por ahí o simplemente pues para contarme lo que lo que os vaya apeteciendo nos vemos en siguientes vídeos adiós que nos vemos en la próxima